La relación de Alfred Hitchcock frente a Universal fue una bastante positiva para el maestro del suspenso, sobre todo porque esta relación lo excluía de tener una interacción demasiado importante frente a David O. Selznick. Estamos hablando del Hitchcock de antes de... Es muy curioso porque Psicosis y todas las que son muy reconocidas de Hitchcock no venían de Universal, sino que Universal compró los derechos de Paramount. Estamos hablando del Hitchcock de los 40. Y este, a pesar de encontrar problemática a la guía de Hitchcock con el éxito del Sabotador de 1942, aumentó su salario de 50 mil dólares, porque era muy funcional. Esta relación con el estudio fue la única que Hitchcock quiso para su siguiente proyecto. En una comida de mayo de 1943, Gordon MacDonald, esposo de una de las editoras de guión del estudio, comenzaría a conversar con Hitchcock y le comentó la narrativa que se le ocurría tras haber leído sobre Earl Nelson, mejor conocido como El Hombre Gorila, un notorio asesino serial con el que además se llegó a identificar patrones criminales conductuales y además de analizar sus víctimas a través de forenses, algo casi no tratado durante la década de los años 20 en Estados Unidos. A Hitchcock le agradó la idea de MacDonald, sobre todo porque su tratamiento ponía al asesino llegando a un pueblito tradicional norteamericano. Esta diferencia de percepciones le parecía algo por demás retorcidamente gracioso. Y a ver, tenía un sentido del humor bastante peculiar. Rápidamente Hitchcock propuso a Thor Don Wilder para el guión y estos terminarían visitando el poblado de Santa Rosa, California, que terminaron como la cuna de este asesino. La metodología de los dos también era bastante anormal, porque lejos de ponerse a escribir un argumento, lo que escribieron, pues fueron secuencias que terminaron por poner en un borrador, que tendría un repaso de parte de Sally Benson, autora de La Rueda a la Fortuna, esa película con la actriz que hace a Dorothy, quien le agregó además los diálogos entre los niños de la película. Su nombre es Judy Garland, antes de que se me olvide. El guión cambiaría de nombre de Llegando al Hogar, La Sombra de una Duda, y rápidamente comenzó a filmarse para agosto de 1942, con una producción bastante tranquila, a decir verdad, si la comparamos con otras historias de Hitchcock. Una de las pocas veces en donde encontró armonía frente a sus actores y producción, de hecho los problemas dentro de Sombra de una Duda provenían del otro lado del charco. Justo cuando apenas se encontraba filmando y tras un festejo por su cumpleaños número 43, en donde amenazó con cortarse la garganta en medio de todos, Alfred Hitchcock recibió un telegrama que le anunciaba la muerte de su madre por una infección renal y cinco meses después recibiría otro recado informándole de la muerte de su hermano por una dosis accidental, aparentemente de suicidio, no se llegó a esclarecer, de paraldeído. Estas pérdidas le afectaron de forma bastante notoria porque Hitchcock, que es conocido por su corpulenta figura, comenzó a perder peso tras una profunda depresión y para finales de 1943 había perdido 45 kilos, incluso preocupándole al dueño de su nombre y enemigo, el metiche de David Oselstic. Sombra de una Duda es una finura dentro de la filmografía de Hitchcock y una demasiado adelantada y controversial en cuanto a los temas que intenta exponer, a través de sus dos Charlies. Con el Charlie adulto, Hitchcock decide no plantearlo desde el extremo sugerente de si es o no un asesino, pues ya sabemos desde el principio qué es. En vez de eso nos revela su maldad y confort frente a ella, de sus modulaciones que ha logrado atenuar en sospecha de la civilización gracias a su atractivo físico y sobre todo del engatusamiento de su porte y hablar, algo logrado de forma bastante fenomenal por Joseph Cotten, a quien si has visto películas de Orson Well, pues lo podrás recordar, era uno de sus mejores amigos y trabajaba en el Teatro Mercurio. Incluso hay dos que tres aproximaciones bastante innovadoras dentro del asesino serial que se refleja en diálogos de la película, justificando o tratando de asimilar el porqué de Charlie es un asesino serial, basándose en la idea de que tras sufrir un golpe severo en la infancia, pues quedó trastornado, algo bastante común entre los casos de la vida real. Charlie es un coco, un monstruo que termina adoptado dentro de su familia gracias a una convocación de parte de Charlie. La otra Charlie resulta ser una anomalía sistémica. Primero que nada es un protagónico de parte de Teresa Cribe, en ese entonces tenía 25 años, pero está interpretando a un adolescente en el papel protagónico en un thriller de suspenso, algo muy raro para la época, pero por sobre todo, en una muy extraña aproximación del personaje. Charlie es una chica que está cansada del sistema, que no parece tener emoción, pues al haber terminado la secundaria no encuentra un objetivo en la vida y pues éste se desvanece y sobre todo ella se aburre ante la idea de vivir en la estricta condición tradicional de la americana. Charlie no quiere estar al servicio del sistema y al patriarcado porque lo encuentra tedioso y carente de una emoción. Se ve reflejada en su madre. Por lo que decide traer a su tío Charlie a casa y de inmediato sobresale la relación de estos dos porque Charlie encuentra la figura de su tío Charlie emocionante y atractiva. Demasiada atractiva. Sombra de una duda extiende escenas entre los dos personajes del mismo nombre, obviamente planteando una dualidad de percepciones, una que prevalece en el secreto y aberración y otra que su figura pura termina encontrando con esta impactante realidad y que ahora quiere defender a su familia. Pero este camino de intriga se construye a través de una extraña tensión sexual entre los dos Charlies. Es algo mucho más impactante considerando que esta ventaja de edad y de situación viene de parte del tío, quien se aprovecha de la virginal imagen de su sobrina, quien sabe que le parece atractivo, que sabe que las otras mujeres del condado le ven con celo y como posible figura sentimental, sin saber de quién se trata, y de que al intentar engatusar no toma en cuenta como inteligente o individual. Se termina volviendo, por error de su propio ego, su peor pesadilla, porque esta le exige abandonar la pretensión de elegancia y así también se dará una figura grotesca de control y represión sexual, no solamente a sus víctimas, sino ahora también para la pobre de Charlie, sobrina, quien ahora registra con incredulidad la llegada de un ser impensable en un entorno idílico como un pueblito americano tradicional. Y es que en medio de estas consideraciones, Hitchcock también nos apunta a nosotros como audiencia y refleja con su visión retorcida del humor el conflicto de revelar al tío Charlie como un hombre de crimen y atroz, mientras que el papá de Charlie y su mejor amigo no dejan de hablar de la idea del asesinato como una de gozo y diversión de entre los puritanismos americanos de la época. Se la pasan hablando de cómo sería la mejor manera de matar el uno al otro. Y en voz alta. Esta revelación de incongruencia creo que es algo que Hitchcock que expandiría en sus posteriores obras con otros asesinos, pero jamás con la misma condición de humor bien logrado y de una reflexión bastante punzante de que las audiencias se regodean del dolor y de que éstas son incapaces de mirar más allá de la fascinante defensa de éste en la ficción, o por lo menos sin considerar que ocurre a dos puertas de su casa. Son las ovejas que no han tenido en cuenta la boca del lobo que les apunta y no hacen nada para cambiar la realidad. Es un elemento bastante aproximado en su bastante oscuro final que refuerza la idea muy moderna de estas nuevas lecturas de Sombra de una Duda como una alegoría del abuso doméstico y sexual en familias que prefieren quedarse calladas para guardar apariencias y que mantienen un estatus quo de figuras que parecen inquebrantables. Y es algo que me parece bastante irónico considerando lo que sabemos de la vida de Hitchcock y del abuso sistémico que hizo sobre varias de sus actrices. Básicamente se dio un escopetazo en la pierna. Eso fue todo. No se olviden de checar la cartelera cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Sombra de una Duda es una película que es muy fácil de encontrar en físico. Apenas hasta vale como 200 pesos. Y si no, creo que está en el catálogo de HBO Max, ya que habían subido varias de las películas de Hitchcock. Por lo menos habían prometido eso desde un inicio, ¿no? Creo que ya no han subido tantas películas viejitas. Es una gran, gran película. Y creo que sí es una bastante interesante porque se volvería una de las películas más taquilleras de 1943 y bajo este reafianciamiento de Hitchcock frente al estudio y con Universal, pues David Oselstnik dijo, ¿sabes qué? Mejor lárgate a 20th Century Fox para filmar una de tus peores películas. No estaba muy a gusto con el gran, gran productor de la época clásica de Hollywood. Era este duro de Titanes y de Egos. ¡Nos vemos!